La Fuerza Aérea Colombiana invita a todos los jóvenes mayores de 18 años de edad y que no han prestado el servicio militar para que definan su situación en esta institución. El llamado es para que asistan este sábado 27 de noviembre a la jornada de incorporación que realizarán en Barranca Bermeja. El presente es una invitación para todos los jóvenes que quieran hacer parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a tener jornada el próximo 27 de noviembre, sábado 27 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Jóvenes entre 18 y 23 años que no hayan prestado su servicio militar y que quieran hacer parte de nuestra institución. Estos son algunos de los requisitos que usted, si está interesado, deberá cumplir si quiere definir su situación militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Los jóvenes ya deben ser mayores de edad o estar próximos a cumplir los 18 años hasta los 23 años. Deben ser de nacionalidad colombiana, que quieran prestar su servicio militar, que no hayan prestado su servicio militar con ejército, armada, policía, INPEC, que no hayan tenido esta experiencia, que no tengan antecedentes penales, disciplinarios y pues obviamente que pasen los exámenes médicos y que quieran prestar su servicio militar con altura. Quienes aún no han terminado su bachillerato pueden culminarlo en la institución y tener acceso a los diferentes beneficios que ofrecen, como el descuento del 30% si desea continuar con la formación militar. Los jóvenes pueden tener muchos beneficios, se pueden presentar jóvenes bachilleres, jóvenes no bachilleres. Los jóvenes no bachilleres tienen la posibilidad de terminar su bachillerato mientras prestan el servicio militar. Adicional, pueden recibir capacitaciones en medios electrónicos de seguridad, operarios guías caninos, bomberos aeronáuticos, escolta motorizada, entre otras capacitaciones que les sirven a los jóvenes una vez terminen su servicio militar para que sigan su vida civil. Y pues si quieren seguir en la vida militar, los procesos de formación militar pueden obtener hasta un 30% de descuento en las escuelas de formación militar. Aparte, pues estos jóvenes reciben una bonificación mensual del 30% de un salario mínimo, libres, porque todas las necesidades básicas están cubiertas por parte de la fuerza, la alimentación, el alojamiento, el entrenamiento, todo eso está cubierto por parte de la Fuerza Aérea y pues tienen la bonificación mensual aparte. A partir de las 7 de la mañana estará la Fuerza Aérea Colombiana en Barranca Bermeja atendiendo a los jóvenes de la ciudad. Es importante tener en cuenta que debe hacer la preinscripción en el WhatsApp 317-365-6019 para agilizar el proceso.